¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tucumán 566, casa quinta multiespacio. Comienza una nueva edición de el Team Rastapaz con las charlas canábicas. Vení, seguíme. Con nada especial para el Team Rastapaz, ya que se realizó la primer charla sobre cannabis en la ciudad de Villa Mercedes. Mucha emoción al ser de las primeras charlas libres y gratuitas que se dan en la ciudad y ante eso hubo mucha curiosidad y predisposición, obviamente. ¿En dónde? En Casa Quinta, un lugar cómodo, perfecto para la reunión y reconocernos en esta lucha por cultivar libremente cannabis. La propuesta del Team Rastapaz, acompañados por Alma Mater Semillas, Martín de Cultivo Hidropónico que representa al Team Villa Mercedes, sigan lo que tiene Instagram, fuimos a presentar el ciclo de charlas que ya se realiza con visible éxito en la capital puntana. Hubo gran asistencia, un cálido recibimiento participando activamente de la charla, dudas, ideas, euforia por reconocernos. Me sentí muy feliz de ver a Villa Mercedes con unas ganas de compartir información. Pensando en verde, diría José, quien se emociona y puedo notarlo en su voz. En esa risa cortada por la emoción, al notar que cada día la idea de sumar se concreta. La idea de sumar se concreta. La idea de sumar gente, la idea de sumar gente, la idea de sumar gente al cultivo se concreta. La explicación ya estaba sobre la mesa. Las dudas y las experiencias florecieron rápidamente. Listo. Consultorio. Se escucharon todas las voces y es imposible irte sin aprender algo. La charla se reanudaba en cada despedida. ¿Pueden entenderlo? Era algo loquísimo. De un lado o del otro. Y para cerrar, una noche genial rap local. De acá, Flow Kush tirando unas rimas increíbles, del cual vamos a escuchar pronto algo de su material grabado muy pero muy bueno. La ronda finalmente se consolidó para despedirnos, pero sin antes la promesa de volver. Se va a picar, se los avisé. Nos dimos un fuerte abrazo canábico en Casa Quinta. ¿Qué te digo? Un abrazo. El primer abrazo de muchos. Claro, Pensando en Verde. By Tim Rastapaz.